Con un chapuzón en el lago de Ilopango ellas celebraron el Día de las Madres. La tradicional fotografía del recuerdo no pudo faltar para disfrutar de este lugar que se ha convertido en uno de los principales sitios turísticos más importantes del país. Está bien bonito aquí el turicentro, lo que es el lago de Apulo. Invitamos a todas las familias, especialmente en este día que estamos celebrando con mi mamá, mi tía, nuestras amigas, todas en familia, todas somos mamás, estamos muy felices, andamos también celebrando con los chiquitines. Desde este pequeño muelle, Silvia Argueta admiró la belleza de este lago. Ella junto a su familia pasó un día especial. Pues muy contenta y agradecida con Dios, porque nos permite a todas las madres poder celebrar este día y las familias que nos agazajan, pues gracias a Dios que estamos bien con mis hijas, ando con mi esposo, mi nieto. Por su parte, la familia Rivera disfrutó de la gastronomía en uno de los merenderos con los que cuenta el lago. De esta manera agazajaron a esta madrecita. Muy contenta, agradecida con Dios, ¿verdad? Por otro día más que nos ha regalado y aquí celebrando un poquito el Día de las Mamás, ¿verdad? Y aunque todos los días es el Día de la Madre, ¿verdad? Pero si hay un día de festejarlo, es bueno. Fueron cientos de madres que disfrutaron de este lago, considerado como una de las bellezas naturales con las que cuenta el Pulgarcito. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.